Bueno, bienvenidos a mi clase de sintetizadores. Hoy vamos a hablar del mundo de síntesis. Bueno, primeramente, los sintetizadores son máquinas que hacen sonidos de manera artificial. Así que como una guitarra produce un sonido usando las leyes físicas, al tocar una corda o algo así, los sintetizadores hacen sonidos de manera electrónica. Así que los sonidos son digitales, pero pueden hacer sonidos que suenan muy parecidos a los instrumentos del mundo real, como guitarras, como violinas y cosas así. Bueno, los sintetizadores pueden aparecer muy complejos y difíciles porque tienen muchos controles, tienen muchas pantallas y se puede confundir uno muy fácilmente si no entiende el fluyo del sonido. Así que vamos a hablar paso por paso cómo funciona un sintetizador y vamos a empezar hablando sobre lo que crea el sonido en el sintetizador, lo cual es el oscilador. El oscilador crea formas de onda que hacen sonido y hay muchos diferentes tipos de formas de onda, pero lo más importante a saber es que es esta forma de onda que hace el sonido. Puedes ver la forma de onda aquí. Y podemos cambiar esta forma de onda y se cambiarán el sonido. También tenemos este control que se llama sub. Esto introduce una nota, una octava abajo de lo que estamos tocando. Así que escuche. También tenemos un control de volumen. Y quizás tú te has dado cuenta que este sintetizador tiene dos osciladores, pero solamente estamos escuchando el oscilador 1. Para escuchar el oscilador 2, vamos a aumentar el volumen de este oscilador. También este tiene un sub. Entonces, al cambiar la forma de la onda y al mezclar estos dos osciladores, podemos hacer un muy largo número de diferentes tipos de sonidos. Pero eso solamente es paso uno. Como fluye el sonido, el próximo lugar que llega es el filtro. Con el filtro podemos quitar o sustraer diferentes frecuencias del sonido. Así que con un filtro low pass, podemos cortar las frecuencias muy altas. Escuche. Y también podemos cortar las frecuencias bajas. De esta forma, podemos efectuar los sonidos para hacerles muy sencillos y tranquilas. O podemos hacerlos muy intensos. Y también con este control que se llama resonancia. Eso introduce una parte de la curva que es como muy fijado. Y de esta manera podemos hacer los sonidos muy interesantes cuando movemos el control de cutoff. Se puede escuchar. Si lo disminuemos a cero. Se cambia el sonido. De esta forma, tenemos una otra manera para efectuar el sonido. Bueno, vamos a continuar a esta parte que se llama el sobre ADSR o ADSR. ADSR significa ataque, putrefacción, sustenación y liberación. En inglés se llama attack, decay, sustain y release. Con estos controles podemos efectuar cómo genera el sonido sobre tiempo. Así que ahora podemos escuchar que el sonido empiece muy de repente. Pero si aumentamos el attack. Es más como una violina o algo así. Y de hecho, si cortamos un poco con nuestro filtro. Ahora suena como una violina, más o menos, ¿verdad? Bueno, eso es ataque. El próximo control, decay. Trabaja en conjunción con sustain. Estos dos controles son como un equipo. El sustain determina el volumen después de un tiempo fijado por el decay. Así que si aumentamos el sustén, el volumen se mantiene muy alto. Si lo disminuimos, el sonido empiece alto y termina muy bajo. Y el decay determina qué tan rápido eso sucede. Fácil, ¿verdad? Y por fin, el release determina Qué tan rápido el sonido se desaparece después de que yo he tocado una nota. Así que cuando estoy tocando una nota así, El momento que levanto mi dedo, La nota para. Pero si aumentamos el release, Aunque yo he levantado mi dedo, El sonido continúa. Y podemos decidir qué tan largo ese tiempo es por ese control. Así que al usar estos controles juntamente, Podemos empezar a hacer sonidos muy interesantes. Podemos hacer un sonido más ambiente Al aumentar el ataque Y al cortar más de las frecuencias altas, Podemos hacer algo que suene como una guitarra. A ver. Algo así. Bueno, ya puedes ver que junto con los controles de los osciladores, El filtro y el sobre de ADSR, Podemos efectuar nuestro sonido de maneras infinitas. Las posibilidades son sin fin. Así que si puedes pensar en un sonido, A lo mejor puedes hacer ese sonido aquí en el sintetizador. Antes de que terminemos esta lección, Vamos a hablar de una cosa más. Y estos son los efectos. Efectos son cosas que podemos aplicar al sonido Que afecta ese sonido De maneras muy interesantes. Y el primer efecto de que vamos a hablar es el reverberación. Este efecto Le hace que nuestro sonido aparece que está en un catedral o un gimnasio o algo así. Un lugar muy diferente de lo cual en que esté. Vamos a tomar este sonido y vamos a aplicar reverb. Puedes escuchar que ahora suena que está en un catedral o algo así. De esta forma podemos hacer que los sonidos suenan más grandes que realmente son. También hay un efecto que se llama chorus Que va a tomar el mismo sonido Y como Tocarlo luego En vez Es muy difícil Explicar pero Resulta que nuestro sonido Va a sonar aún más largo Puedes escuchar eso Esto es sin Y ahora con Y también hay delay Lo cual es como un eco Va a repetir lo que tocamos Pero más Tranquilamente A ver Si puedes escuchar Y podemos aumentar El número de veces que eco O podemos disminuirlo Podemos cambiar el tiempo Muy rápido con muchas repeticiones O quizás O quizás Muy pocas repeticiones Pero mucho tiempo Así que Con todos estos controles Podemos hacer Sonidos que Ni siquiera existen En el mundo real ¿Verdad? Las posibilidades son Las posibilidades son Muy 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 grandes Y no hemos hablado sobre estos controles aún Hay aún más que se puede hacer Mucho mucho más Pero por su primera lección Yo creo que esto es un buen lugar Que puede empezar Así que vamos A terminar aquí Y yo espero que Ustedes han aprendido Algo Y que ahora están muy Emocionados A empezar Tu camino En aprender síntesis Bueno Gracias por atender Y Nos vemos luego ¡Gracias!